Jamás, jamás te vi tan linda como hoy que rabia que lo venga yo a notar yo sé que mil detalles olvidé que por inverno pasó porque después de que te quedó pasó porque después de que te conquisté no supe, ni siquiera me acordé de traerte de una flor sos ternura para dárteme tanto más nadie te ha querido como yo que solo anhelo tu felicidad adiós que amargo es el sabor de libertad jamás te vi tan linda como hoy como hoy que en otros brazos te me voy